Son niños con un gran deseo de estudiar, pero muchas veces sus días de ir a la escuela se ven obstaculizados cuando se encuentran con un río que amenaza sus vidas cuando éste crece su caudal. El peligroso río Sapo divide a las comunidades Los Mejías y Las Mesas, dos caserillos ubicados a seis kilómetros del área urbana del municipio de Meanguer en el departamento de Morazán. Para asistir a la escuela, estos alumnos, con la ayuda de su maestro, padres de familias y muchas veces solos, tienen que atravesar aproximadamente 20 metros a través de una garrucha a pocos metros de altura sobre las turbulentas aguas. Alar los lazos para hacer recorrer la garrucha se requiere de mucha fuerza, que poco a poco se va agotando y los intentos van quedando pausadamente en medio del afluente. Todos los días es el pan nuestro, ¿verdad? Y sí, los niños también lo cruzan. Y cuando está demasiado crecido, los niños no asisten a la escuela, se da el ausentismo. Por eso sería bueno hacerle el llamado a las autoridades, ya sea el FISDL y el Ministerio de Educación, si pueden hacer algo por estos niños. Sabemos que la educación es un derecho que todos debemos de tener, pero que a veces se ve truncado por este tipo de situaciones. Una vez han logrado cruzar, ahora hay que caminar un poco más de 30 minutos por veredas para poder llegar a la institución educativa. Son diversas las necesidades que enfrentan más de 40 familias de estas comunidades, por lo que piden se solventen al menos dos de ellas, la construcción de una pasarela y el agua potable. Las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y los niños que cruzan a la escuela, para ellos es bastante arriesgoso, peligroso un paso así como este porque es una mala caída también. O alguien se vaya a ir al río, desgraciadamente no sobreviviría. El llamado sería a las autoridades, al gobierno central que tomen cartas en el asunto, que nos construyan algo mejor que una garrucha, ya sea una pasarela o un puente. Cuando el río crece, la comunidad de las mesas queda aislada, ya que geográficamente está ubicada en medio de dos ríos, el sapo y el torola. Con imágenes de Medardo Chica, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo.